En el negro azabache de tu plonda cabellera Y en el rojo escarlata de tu boca tan divina Y en las fuentes hermosas de tus ojos hechiceros Es que busca mi alma la esperanza perdida Yo te soñé pero nunca te pude encontrar Y al fin te encontré y mis sueños se han tornado realidad Dime que sí que me quieres, dime que sí que me amas Dime que tus besos tan dulces serán para mí Dale a mi vida la dicha que tanto tiempo he buscado No te apartes de mi lado y hazme feliz Música Yo te soñé pero nunca te pude encontrar Y al fin te encontré y mis sueños se han tornado realidad Dime que sí que me quieres, dime que sí que me amas Dime que tus besos tan dulces serán para mí Dale a mi vida la dicha que tanto tiempo he buscado No te apartes de mi lado y hazme feliz